Música Comunalidad, interpretada por nuestros pueblos indígenas como la propia existencia del ser humano. Solo encontramos sentido cuando formamos parte de un todo. Nuestra vida no tendría sentido si no fuéramos parte de una cultura, de un todo que ha desafiado el tiempo y se ha rehusado al olvido, compartiendo historias, tradiciones, juegos y lenguas tan diversas como la misma vida. En el corazón de las montañas y bajo el principio de solidaridad y hermandad, surge ICIA, Instituto Superior Intercultural Ayuk, un lugar que reúne diversidad de culturas. La Universidad Ayuk es una iniciativa creada por las comunidades indígenas de la región Mije y en apoyo de la compañía de Jesús, así también como de una C que se llama Servicios del Pueblo Mije. Uno de los pilares fundamentales de la universidad es el rescate de la lengua, el rescate y la conservación de la lengua. Aquí se habla la lengua Ayuk, el zapoteco, el ñusabi, el chinanteco. Gracias al esfuerzo conjunto de Scotiabank, Fondo Unido United Way México y el ICIA, se ha impulsado la conservación de las lenguas Ayuk, zapoteca y onbiayets de una forma lúdica y especial para la región del Istmo de Tehuantepec. Pues surgió la necesidad de crear materiales didácticos que sirvan para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades de lectoescritura en su lengua materna. Tratar de poderla difundir y que el niño pueda tener esos mismos conocimientos o no perderse en sí esta lengua que aún tenemos. Se están involucrando diferentes actores para hacer el trabajo en conjunto. Nos apoyamos estudiantes que están cursando la lengua Ayuk, la lengua onbiayets y la lengua zapoteca. Pudimos trabajar muy bien con los muchachos, principalmente quienes son los que aportaron toda la información para el proyecto. Creo que sin ellos no hubiéramos hecho nada. Nos hemos ayudado del uno al otro. Ellos han realizado sus ideas. Fue basado en los elementos ya existentes en esta región. Si revisamos, por ejemplo, de la lengua onbiayets, ubica todo el contexto del mar. El pueblo zapoteco, uno ve y ve Totopo, Naiguana, que son propios de esa región y también de la región mijeca. Y también la comunicación entre los jóvenes y el diseñador. Y de esta manera pudimos ponernos de acuerdo y generar la idea para este trabajo. Se piensa que en esta situación de que el concepto no debe ser agresivo, sino más bien educativo. En primera instancia tenemos las loterías, tenemos dados, folletos. También tenemos serpientes y escaleras. Todos estos juegos van a contener la misma dinámica de colores y forma. A través de la implementación del material didáctico, se busca la revitalización de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, impulsando una educación intercultural para todos. Yo creo que es algo que también ellos ya venían esperando desde hace muchos años. En la región mijeca se ha estado tratando de recuperar la lengua, ver que se cuenta con el material. Y además que la región ya ahora tiene un espacio para la promoción y rescate de la lengua. Creo que va a ser también de gran alegría para ellos. Para mí es de gran enseñanza, de gran utilidad, porque desde chiquitos los niños van captando y ponen a andar su mente, usan la lógica. para los niños es muy divertido y casi siempre ponemos en práctica este tipo de juegos y yo vi que este que trajeron es más llamativo para los niños ellos se divirtieron yo también me divertí con ellos yo no había jugado nunca serpientes y escaleras pues generó algo novedoso algo este fresco no en información en la imagen en el diseño este y el contenido de los materiales no entonces estoy muy satisfecho si este pienso que cumplimos con el objetivo pues ahora lo que nos queda a nosotros es seguir trabajando y seguir soñando con esta realidad trabajando juntos lograremos el objetivo la preservación de nuestras lenguas y con todo el conocimiento y riqueza que nos dejan cada una de ellas crearemos sociedades orgullosas de su historia y su tradición cultural entre todos extenderemos vidas y y y y Gracias.